Bueno, pues esta mañana nos hemos reunido con el concejal de Medio Ambiente, con Manuel Bouza. Nos hemos reunido con el secretario del Ayuntamiento, los técnicos también, tanto de la delegación como del Ayuntamiento. La reunión en sí, pues, hubiera durado un minuto, en el caso en que se hubiera dedicado exclusivamente a eso, porque venían ya con el documento preparado, en el cual solicitaban la autorización provisional, que es, por otra parte, el documento que habíamos acordado nosotros el 7 de noviembre con el señor alcalde. Con lo cual, a partir de ahí, alegrarnos porque ha finalizado ya esto, los empresarios van a poder trabajar, los trabajadores van a seguir en sus puestos de trabajo, pero sí que cuando nos dijeron ayer que había habido un error, pues, es que empezamos a pedir la documentación el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Es que ha pasado ya muchísimo tiempo y había mucho tiempo para corregir las cosas. Por nuestra parte, nosotros estamos tranquilos porque hemos actuado lealmente con el Ayuntamiento. Quiero desmentir esas acusaciones que ha habido de que hemos actuado deslealmente. No es cierto. Nosotros hemos actuado lealmente con el Ayuntamiento. Piense que desde el 7 de noviembre hasta ayer, 28 de noviembre, le hemos hecho tres requerimientos por escrito. No uno, tres. Piense que he hablado personalmente con el alcalde para decirle la documentación que iban a presentar. Que no hemos guaseado. Cuando dice esto se hubiera arreglado con un WhatsApp, no. La fase de WhatsApp ya la tuvimos también. Que, además de eso, hablé personalmente con el señor Bouza. Y todo ese camino lo hemos recorrido en 21 días, más el que llevamos arrastrado desde el 10 de diciembre. Que no pueden decir que es que la Junta ha sido la Administración que ha tirado de este procedimiento. Y, gracias a eso, este procedimiento ha llegado al fin. Que ellos tenían dudas, pero son dudas que tienen que resolver dentro de su propia Administración. Lo que no podía ser es que, como consecuencia de esas dudas, paráramos la Administración de la Junta. Porque si parábamos esta, parábamos también a los empresarios. Otra cosa es que nosotros vamos a colaborar siempre que el Ayuntamiento lo necesite. De hecho, ya le hemos dicho que a partir de enero vamos iniciando reuniones para cosas que tenemos conjuntamente. Estamos dispuestos, pero no podemos parar la Administración. Ahora nosotros le autorizaremos en precario para cubrirle el tiempo en que se está tramitando el procedimiento principal. Y el procedimiento principal dura unos cinco o seis meses. Cuando ese procedimiento finalice, pues ya ellos tendrán un derecho definitivo. Y, entre tanto, pues tendrán ese derecho provisional que venía precisamente, y por eso se pactó en ese momento, venía a cubrir este periodo de tiempo intermedio. No, no me ha dado tiempo ya esta mañana a hablar con ellos porque ha sido hace un rato cuando han venido desde el Ayuntamiento con el documento. Documento que, por otra parte, si hubiera sido ese, el que hubieran presentado el día 24, pues no hubiéramos ahorrado todo lo demás. Pero, bueno, como se suele decir, pues bien está lo que viene acabando.